Música Bueno amigos, el año pasado les presentamos esto mientras estábamos en Toy Fair y este año nos lo volvemos a encontrar y estamos muy contentos de ver que les está yendo bien y que tienen cosas nuevas, es ThinkerBots, una compañía alemana que está creando robots propiamente Exacto, un kit de robótica para niños a partir de 6 años, un producto bastante sencillo se empieza con este que llamamos el Power Brain, el cerebro y se conecta con distintos módulos el pivot que va a la izquierda a la derecha, tenemos motores para hacer coches, autos se conecta y ya de por sí funciona, una vez que se apoya en Play ya tiene movimiento luego tenemos algo nuevo que es la aplicación, se puede programar, usar como control en remoto conectándolo, se conecta con Bluetooth y aquí tienen un control para manejar el coche, el auto o cualquier otro producto acá pueden ver nuestros productos muéstrame todo lo que tengamos entonces al final pues el producto es uno ¿no? pero las posibilidades son infinitas porque acá por ejemplo tenemos este mismo Power Brain que antes, tenemos el motor, tenemos el pivot, le pusimos dos para que se mueva le agregamos un Grabber y lo que llamamos un Twister y así se pueden hacer todo tipo de movimientos esto por ejemplo puede ser una grúa en un lugar de construcción con estos mismos componentes elementos se puede construir este perro por ejemplo lleva el pivot, lleva un Twister acá y se hace el perro esta es la idea de Thin Carbots ¿no? que se junta en distintas piezas para crear algo las posibilidades son infinitas con este colfones juguete y además tiene un adaptador de Bricks para este... para Lego, exacto para agregar Lego, Megablog o lo que sea Megablog, exacto, super bien informado y ahora este, ese pequeñino lo había visto este es nuevo, se llama Smarty es un concepto un poco distinto mientras antes estábamos como construyendo aquí el enfoque está más en la programación ahora se acaba justo la batería del tablet para enseñaros es un profesor, la historia es de un profesor que enseña a los niños a programar viene con una aplicación de programación visual puede ser un drag and drop de distintos movimientos no sé, pueden decir al robot que se mueva a la derecha que se mueva a la izquierda y así poco a poco va aprendiendo y jugando mientras... cuanto más el niño juega con el juguete más movimientos puede hacer es como el brazo ¿no? también son programables lo puedes... con el app también se le puede dar movimiento y todo está maravilloso, más en precios ¿cómo andamos para este tipo de figuras? bueno, de paquetes lo estamos vendiendo online en nuestra tienda en teamcarbots.com esto empieza en 169 dólares de Estados Unidos y 250, 470 estos productos aquí arriba todavía no están en la venta son nuevos, venimos para estrenarlos estarán listos para el otoño, en septiembre excelente, mucho de lo que estamos viendo estará disponible en septiembre y bueno ya lo saben es nuevamente tinkerbots.com exacto tinkerbots.com pueden comprarlo hay envío mundial obviamente y pues esperemos algún distribuidor local también los consiga para que sea un poquito más barato que los podamos conseguir bueno Bettina, muchísimas gracias por esto y pues nosotros seguimos en juegos, juguetes y coleccionables aquí en la Toy Fair en la Toy Fair en la Toy Fair en la Toy Fair